Bienvenidos a una edición más en materia deportiva a través de las cámaras de Telenoticia y Telecable Frías. Comenzamos a transitar el mundo del deporte, todo lo que aconteció este último fin de semana en la ciudad de Frías, en la región y por supuesto también en Tucumán con el representante friense al torneo Federal B. Comenzamos a comentarles lo que ha sucedido cerca de nuestra ciudad. En Santa Catalina allí se realizaba por primera vez el desafío a Santa Catalina en el aniversario de Canal 7 de Santiago del Estero. Lo habíamos anticipado la semana pasada, este último domingo a las 11 de la mañana comenzaba a correrse el primer desafío Santa Catalina, premio 50 años de Canal 7, este domingo 6, a las 11 de la mañana se largó la primera manga y a las 12 del mediodía la segunda manga. El juvenil Nicolás Payares se adjudicó a la general con un tiempo de una hora 11 minutos 32 segundos para cubrir los cinco giros al circuito de 6 kilómetros 500 metros en la categoría Elite y en la general también Nicolás Payares fue el número uno. En la categoría Máster A, Claudio Jerez de la Ciudad de Frías fue segundo y Carlos Juez, ambos por supuesto de la Ciudad de Frías en el quinto puesto. En la categoría Máster B, el ganador fue Juan Carlos Tolosa de Recreo, Catamarca. En la categoría Máster C, Rubén Mari de Recreo obtuvo el segundo puesto. En la primera manga, en la categoría Menores, el friense Ignacio Tomásio Fernández se llevó el triunfo por un amplio margen. En Damas, Susana Polti de Recreo fue segunda. El tercer puesto para Renzo Navarrete de Recreo y el cuarto puesto para Víctor Córdoba. El quinto puesto en esta misma categoría fue para Rodrigo Pisa, hablando por supuesto de la categoría Elite en la cual se la llevó junto con la general Nicolás Payares. En juveniles, el friense Manuel Morales obtuvo el quinto puesto. Este próximo sábado, a partir de las 15 horas en el Parque Aguirre, en Santiago Capital, se corre la penúltima fecha del provincial de Montambay para edad temprana. Y como lo venimos anticipando, el 26 y 27 de este mes de septiembre se corre el Rally Aniversario de Montambay, Ciudad de Frías. El 26 a las 15 horas en el Parque Municipal Ex-Ademov, todo para edad temprana, varones y mujeres de 3 a 10 años. Y también el día domingo 27 a las 9 y 30 de la mañana se va a correr lo que se denomina el Rally Aniversario Ciudad de Frías, ya con una gran cantidad de encriptos. El 17, 18, 19 y 20 de este mes también, se corre la Copa América en Catamarca, en el circuito El Jumial, con la presencia de santiagueños, entre ellos frienses, que estuvieron en los primeros puestos del campeonato nacional. Gracias. Gracias.